Bueno amigos, como ya sabemos la grandeza de Cristiano no para de ser atacado nuevamente por la más grande televisora de deportes que aprovechan esta situación para decir que el Manchester United juega mejor sin Cristiano y como ya es común, también muchos periodistas empiezan así con sus bromas de agente 007 pero bueno, hacía falta hacer este video porque a mí no me preocupa, como ya se los he dicho o sea, las críticas de los videos de ayer no son porque Ten Hag no esté poniendo a Cristiano no sé cuántas lo tengo que decir, pero no son porque Cristiano no sea titular eso a mí no me preocupa, yo estaría criticando a este United así ayer se hubiese ganado con 3 goles de Cristiano porque ya se los mencioné, en su momento incluso con Ragnik llegamos o llegué a defenderlo pensando en que iba a mejorar el juego del equipo y terminó empeorando, si bien es cierto en los primeros juegos sería cierta mejora más que la de este United actual pero temprano el equipo colapsó y empezaron a caer entonces ya se los he manifestado, mis problemas son en torno al futuro y sabiendo obviamente que Cristiano es una persona positiva que piensa en que el equipo puede mejorar, que no piensa en fracasar y eso puede terminar en que termine hasta renovando con un equipo que no está jugando muy bien entonces esa es la razón principal por la cual Cristiano también no está anotando goles y seguramente no vaya a anotar la cantidad de goles que más pueda anotar porque yo les podría mostrar estadísticas de una comparación del United y Cristiano el año pasado con un Haaland por ejemplo el Dortmund y ustedes verían que Cristiano tiene mejores stats incluso jugando en el United si Haaland llega al City y te marca 10 goles, imagínense que podría ser Cristiano, es bastante obvio pero pues evidentemente estamos ante personas que gustan de alabar a uno que justamente hace todo lo que le critican e inventan que hace otro porque Cristiano no es como Haaland y lo peor de todo es que Cristiano tiene 37 años y justamente los que se burlan, se burlan primeramente porque se supone que dicen que no puede jugar por la pretemporada pero al mismo tiempo piden que en 7 partidos ya lleve goles cuando no ha jugado más que en algunos partidos 10-15 minutos en un equipo que precisamente les he dicho mi problema no juega bien, no está jugando bien daría igual para mí que Cristiano juegue 90 minutos porque es lo mismo que hemos estado observando son partidos en los que Cristiano va a tener una o dos chances porque el funcionamiento del equipo no está bien entonces cosas como la presión alta que es lo que están hablando de que Cristiano no juega porque no presiona tanto pues les podemos mostrar estadísticas defensivas de Cristiano donde tiene más tacles que ciertos jugadores que sí son titulares en sus equipos que son incluso más jóvenes que él, que han jugado hasta más minutos que él y que Cristiano defensivamente tiene más inferencia positiva aunque la presión es algo que no solamente depende de Cristiano es colectiva por eso es determinada por el colectivo también y tú tienes un United que con Ragnik y ahora con Ten Hag en muchos momentos decide ni siquiera presionar arriba por lo que Cristiano obviamente va a tener menos presiones si tiene menos minutos va a presionar menos pero la realidad es que es más efectivo que otros jugadores por eso si vienen algunas personas a que criticar realmente o son muy estúpidas o lo que yo pienso atacan mucho a Cristiano o se dejan llevar por opiniones de gente estúpida que odia a Cristiano ya bien lo dijo Ancherotti en su momento si tengo un jugador gordo arriba que ni siquiera es el caso de Cristiano pues no voy a presionar como otros equipos hay que adaptarse esa es la comparación no entiendo como un Zidane que ha ganado 3 Champions un Ancherotti que ha ganado 4 Champions sí que entendían perfectamente que un equipo donde está Cristiano hay que jugar para él hay que explotarle y lo veíamos y se ganaban títulos y oye el problema con Cristiano realmente no es de él no es un problema con él el problema es realmente que en los últimos años hemos tenido 6 entrenadores particularmente desde Alegri Sarri Pirlo Solskjaer Ragnik y Ten Hag que por alguna razón se creen maestros ya vemos aquí a Ten Hag diciendo que puede ser amigo y maestro de Cristiano yo no creo que tenga nada en contra pero es que es un estilo Benítez de dirigir a Cristiano que igual Cristiano le salva los muebles cuando toca y lo va a hacer con Ten Hag también no tengo dudas sobre eso pero no entiendo por qué se empeñan en querer ser maestros de Cristiano en querer decirle lo que tiene que hacer al máximo goleador de la historia del fútbol y lo peor de todo es que tengamos un Cristiano que es justamente eso y nunca les haga la cama eso es lo peor de todo hasta cierto punto que Cristiano por hacer las cosas que debe hacer termine teniendo mala suerte por comportarse como debería termine yéndole mal es lo peor de todo entonces obviamente si hablamos de que Cristiano no mete goles es porque ha estado jugando en equipos donde no son como Guardiola con Haaland y dicen los entrenadores hay que explotar a Cristiano hay que jugar para él donde esté más cómodo al contrario lo ponen de 9 porque por alguna razón parece que se escuchan no sé ESPNFC o se escuchan a los que hablan acá en América de fútbol de Cristiano y te dicen que es un 9 y Cristiano no puede jugar en esa posición mientras juega ahí se está perdiendo un montón de lo que te puede dar Cristiano porque lo tienes fijando marcas y luego no hay movimientos no hay automatismos para que aprovechen los espacios que se pueden generar en torno a esto ayer por ejemplo podemos ver que en uno de los goles a la contra del United mucha marca se va sobre Cristiano obviamente esto no lo mencionan es una mala defensa del Arsenal debo decirlo porque no puedes irte encima de un solo jugador y dejar a estos libres y de aquí viene un gol pero esto no quiere decir que Tenja que esté haciendo un fútbol espléndido es un error defensivo del Arsenal obviamente a consecuencia de tener a Cristiano pero que ni siquiera se está aprovechando porque lo estás metiendo al final antes de la entrada de Cristiano todos estábamos viendo el partido y se veía venir una remontada del Arsenal entonces a mí me queda claro que con Cristiano dentro de la cancha ganas más ofensivamente con más poco puedes hacer más obviamente va a tener partidos donde falle donde no la meta porque eso le pasa a todos los jugadores pero es que ni siquiera eso sería preocupante en Cristiano por eso no me preocupa ni que no meta goles ni que no esté jugando porque tarde o temprano va a callar bocas en ese aspecto pero que tengas a Cristiano y no lo aproveches es algo sumamente preocupante si ya es simplemente preocupante el hecho de que esta temporada no se juega a Champions y que a Cristiano solamente lo miden por lo que hacen Champions y a veces incluso aunque haga buenas Champions y las gane no se le valora lo que hace yo sé perfectamente que este año Cristiano fácilmente podría meter 50 goles en Premier y lo van a demeritar completamente completamente van a decir que fue por Ten Hag que fue porque trajeron a Anthony Eriksen Casemiro le fichan muy bien se gasta un montón de dinero Cristiano gana cosa que no van a hacer o no están haciendo por ejemplo con Haaland son un equipo de más de mil millones nadie dice nada de esto solamente es con Cristiano con quien pasan estas cosas así que es lo que les digo a mí me preocupa muy poco esto porque ya sé que si Cristiano no compite en Champions y no la gana bien da igual que meta 100 goles al año porque ya lo vimos en la Juventus la Juventus en un equipo que no jugaba absolutamente a nada donde lo vemos hoy con Blaovic tiene una o dos ocasiones por partido Cristiano logró hasta marcar consecutivamente en más de 12 juegos 12 juegos consecutivos marcando una Juventus con un técnico mediocre que bien te dice que el partido contra el PSG prácticamente está perdido hoy en día imagínense que estuviera Cristiano imagínense que este fue el DT del Barcelona o de un Madrid es inaceptable y esto es lo que dirige a Cristiano este fútbol hoy de Ten Hag en un Barcelona sería completamente inaceptable es en serio o sea los máximos especialistas del Barcelona los que saben de fútbol estarían matando a Ten Hag por esto al igual que hubiesen matado a Pirlo a Sarri a Alegri no digamos Solskjaer uy no digamos Ragnik si Ancelotti el técnico el Everton el año pasado decían que no era el técnico ideal para dirigir a Haaland y Mbappé el próximo año que no era el mejor técnico para el Madrid imagínense que tuvieran estos otros entrenadores solamente imagínense eso si así jugara el Madrid que se diría si hoy en día que los demás serían combinaciones muy buenas que generan un montón que tienen 22 remates por partido muchos aún siguen criticando a Ancelotti dicen que está jugando mal imagínense si tuvieran estas stats a mí lo que me deprime y me molesta en esos momentos es saber que tenemos aquí a Cristiano de 37 años que es un fenómeno futbolístico y que esté desperdiciado porque este Cristiano en cualquier equipo top llevaría ya 12 goles y podría pelear la competición para la que está hecho eso es lo que a mí me deprime ahorita que Tenjak siquiera no lo vuelva a meter nunca me da absolutamente igual eso porque sé que en la selección lo vamos a ver marcar así como en la Juventus veíamos que era súper complicado era un infierno llegaba a selección y marcaba goles esto vamos a ver y lo van a ver porque se viene la Nations League entonces lo que les he dicho disfruten de poder criticar a Cristiano yo sé que ahorita no tenemos forma de librarnos de esto porque es eso no está en Champions ya nada importa ya nada importa nuestra única salvación para callarles la boca por completo es lo que haga Cristiano en el Mundial y están anticipando mucho porque todo esto se lo está guardando Cristiano y si yo fuera ustedes mejor no diría nada porque cuando lo vean con Portugal tal vez si se arrepientan de estarlo provocando tanto pero bueno si algo también hemos aprendido en todos estos años es que nunca aprenden de esto y lo seguirán haciendo y por eso yo seguiré con los videos que hago así que nada amigos como les he dicho es solamente tener un poco de paciencia en menos de 20 días veremos a Cristiano en selección y seguramente en los próximos juegos podrá jugar más Cristiano se los juro quise ser positivo como ustedes y creer que realmente Ten Hag va a jugar para Cristiano y que lo que vemos actualmente es un proceso para eso pero yo sé que no y por eso espero que Cristiano haga un gran mundial y listo ojalá pueda salir en invierno porque así podría jugar todavía esta Champions pero de eso no me hago tantas ilusiones en fin ustedes pongan acá abajo qué piensan mañana en mi otro canal hago directo de la Champions aquí se los dejo recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video ¡SÍ!